Para este puente festivo de San Juan y San Pedro, la Policía Nacional en San Gil tiene dispuestas todas sus capacidades para garantizar la seguridad en los diferentes sectores, además ayudar a la movilidad en los principales corredores viales del municipio, esto mediante áreas de prevención, charlas de sensibilización, controles de embriaguez y velocidades, con el fin de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos que llegan a la capital turística de Santander. El llamado que hace la Estación de Policía de San Gil es a la comunidad para que apoyen estas actividades, dando a conocer acciones sospechosas o hechos delictivos que puedan estar ocurriendo en sus sectores.